Esa novia de mi barrio Se casó la novia mía, esa novia de mi barrio Se casó la novia mía, esa novia de mi barrio Aquella que tanto quise y que quiero todavía Hoy me dieron la noticia que hace un mes se había casado Hoy me dieron la noticia que hace un mes se había casado Pero yo tengo la culpa por haberla abandonado Pero yo tengo la culpa por haberla abandonado Novia de mi barrio, dulce novia mía Esa novia mía, esa novia mía Que nunca me olvidaría Novia de mi barrio, dulce novia mía Esa novia mía, esa novia mía Yo la conocí muy linda A la novia de mi barrio Yo la conocí muy linda A la novia de mi barrio La compañía va a la escuela Poquitito de la mano La compañía va a la escuela Poquitito de la mano Mira como son las cosas Ahora que te crece Mira como son las cosas Ahora que te crece Lo que no ha de ser pa' uno Pa' otro tiene que ser Lo que no ha de ser pa' uno Pa' otro tiene que ser Novia de mi barrio, dulce novia mía Esa novia mía Que nunca me olvidaría Novia de mi barrio, dulce novia mía Esa novia mía Que nunca me olvidaría Novia de mi barrio, dulce novia mía 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 Novia de mi barrio, dulce novia mía